Día 173 En la unidad de la fe, parte 4 Yo creo que el Hijo de Dios ha tomado para sí una comodidad de elegidos en la unidad de la verdadera fe, a la cual desde el principio hasta el fin del mundo recogió, protegió y obtuvo. El término fe tiene dos significados diferentes en el Nuevo Testamento. Se puede referir a la actitud del corazón, la rendición a Dios y al Evangelio de Jesucristo. Somos salvos por la fe. Efesios 2.8 Fe también se puede referir a lo que los cristianos creen, la verdad cristiana. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1.3 A veces encontramos los dos significados juntos, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Primera de Timoteo 1.19 Ahora bien, ¿cuál de los dos significados es el adoptado cuando el catecismo dice, unidos en la verdadera fe? No podemos negar que el segundo significado debe ser incluido. ¿Cómo podíamos ser iglesia de un modo muy práctico si no estamos de acuerdo al menos en los fundamentos del cristianismo? Podemos diferir acerca del milenio, o acerca de la predestinación, o acerca de cuando debiera alguien ser bautizado, pero no podríamos con facilidad afirmar que aquellos que piensan diferente acerca de tales temas no pueden ser verdaderos cristianos. Para otros temas es lo mismo, pero ahí tenemos que tomar decisiones prácticas. Dentro de una congregación debemos generalmente pensar del mismo modo sobre, digamos, el bautismo o la función de las mujeres. Pero, nuevamente, no dudamos a la primera de la salvación de aquellos que ven esas cosas de manera diferente. Sin embargo, si una persona niega la deidad de Cristo o el valor expiatorio de su sacrificio, dudamos si tal persona podría ser llamada cristiana en lo absoluto. Tenemos que estar de acuerdo en los temas fundamentales de la fe. Las cosas que son una cuestión de vida y muerte, salvación y condenación. Sin embargo, una base confesional común no es suficiente. Pablo nos exhorta a Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4.3 Esto va más lejos que una base confesional común. Esta unidad es una cuestión del corazón, de fe sincera, de un corazón puro. Primera de Timoteo 1.5 En el poder del Espíritu Santo. No de la unidad de una organización, sino de un organismo. La fe como verdad sin fe interna conduce al confesionalismo. La fe interna sin intereses confesionales conduce al sectarismo. Al mantener ambos sentidos de la fe, podemos esperar reunirnos con nuestros hermanos y hermanas en verdadera fe.